Esto es un gran desafío que nos ha impuesto el presidente Piñera de avanzar 50 km de pavimentación adicional desde Coyhaique hacia el sur, adicional a lo que ya existe, 50 pavimentación adicional de Coyhaique hacia el norte y con eso completaríamos toda lo que es la pavimentación desde Coyhaique hacia el límite de los lagos. Y en los lagos también se encuentran 50 km de pavimentación. Es importante que ahora vean que de verdad nuestra región es algo importante para el turismo y para la ganadería de nuestra región. Nosotros queremos mantener toda la belleza escénica que tiene la carretera austral y vamos a incorporar en los trabajos que estamos haciendo miradores, sectores para poder estacionar bicicletas, porque hay mucha gente que la recorre con esos fines. Con caminos pavimentados son más seguros, se mantienen mejor, el camino de tierra hay que estar permanentemente conservándolo, acá las distancias son muy largas, así que de esa forma hacemos una ruta que es mucho más eficiente desde el punto de vista del transporte. Gracias. 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 Gracias.